Álvaro Campana ha estado ligado a los restos del MRTA desde la década del 2000, desde el principio de la década del 2000. Visitaba a los presos en los penales, estuvo vinculado a un individuo que se llama Pedro Tello, que también estaba relacionado tanto con el MRTA como con los venezolanos, con los venezolanos de Hugo Chávez. Campana viajó muchas veces a Venezuela y ahí establecieron relaciones también con gente de las FARC.